Bueno, hola a todos amigos de Youtube, estamos aquí en un nuevo vídeo, sé que hace mucho que yo no subo nada al canal, pero he conseguido el primer episodio del juego de The Walking Dead, que es uno de mis favoritos junto con el de Heavy Rain y he decidido jugarlo la primera vez con vosotros, el primer capítulo, lo he visto en otros canales pero nunca lo he podido jugar yo está en inglés, o sea las voces de los personajes están en inglés pero he puesto los subtítulos en español abajo así que, bueno cuando hablen si yo estoy hablando por encima no importa porque no creo que muchos sepamos inglés como para entenderlo y si lo sabéis pues muy bien pero yo de inglés flojito así que voy a poner los subtítulos y bueno vamos a ir jugando a este juego que no sé si lo he dicho pero es el segundo juego favorito después de Heavy Rain que también me gustó bastante y bueno vamos a empezar para quien no sepa, o sea el nombre de Walking Dead supongo que le sonará a todo el mundo pero voy a bajar un poco el sonido de los cascos porque antes me estaba jugando a FIFA y se me había puesto demasiado alto bueno, lo que decía, para quien no, quien no haya visto la serie y no haya visto el juego tal, que no se preocupe porque el juego no o sea, si es de zombies tal, tal y cual pero tampoco tiene mucho que ver con la serie en plan la historia ¿sabes? aquí somos este señor que como un criminal y en la otra éramos un policía que se despertó en coma así que la serie no es lo mismo bueno, creo que no lo hiciste entonces vamos a ser tipos duros realmente importa no, no mucho no,andal doy yo no lo hice mmm, no lo miras de mí vamos a ser como ya dicho antes tipos duros como si fuésemos aquí con el joystick derecho se mueve la no Si ves que de vez en cuando me callo así de repente es porque estoy leyendo lo que pone abajo porque uno no me entero de nada en inglés. Puedes ser un chico de Macon, entonces tú eres de Macon, así que tienes una opinión, ¿qué piensas? Vamos a preguntar a ver qué... Estoy muy feliz que elegí la ley y no la orden. Un gran desigualdito como eso, incluso si estés inocente. Mucho de lo que ha sucedido no puede nunca ser hecho. Tengo un esposo en la descripción de vosotros también leyendo abajo para entregaros un poco de historia, aunque de vez en cuando haré yo como un... Iré diciendo más o menos lo que voy entendiendo. ¿Y esa esposa en Atenas? Uy, la esposa está muerta. ¿Vas a lo que ha pasado? Eh, la verdad es que no. No es real. Hay mucha policía que se va en la dirección contraria, no sé por qué. Me quedas tensas. Puede ser que te has casado con la mujer equivocada. Y no se lo dice. Increíble. Bueno. Estoy cocinando a este hombre de una vez, él fue el peor. No hubiera que parar de hablar sobre lo que no lo hacía. Creo que no lo voy a leer en bocata porque es un montón de policías y helicópteros yendo en la dirección contraria. Dice que no era él, llorando y llorando todo por ahí, justo en donde estás. Los policías no están disponibles antes de que te vayas a... Y el pueblo de Orrano empieza a caer en la parte de la silla como un chiquito en un aeropuente. No le digo que tiene que parar. Esa es la propiedad de gobierno. Y yo me voy a dejar de matar a él, así que se va a parar y no se ha exhalado todas estas opciones. Y él comienza a caer en su mamá. Y él comienza a caer en su mamá. Mamá, es todo un gran error, no fue yo. A lo mejor era el baby que fue innocent. ¿Innocent? Ellos cortaron a la f*** red-handed. Estabando a su esposa, cortándola cuando se presentaron en la puerta. Y él está en mi carro, llorando de muerto que no era él. Creo que realmente creía en él mismo. Es un poco cansino este tío, ¿no? Yo no quiero hablar con él. Eh, ¿qué es eso? Locura, locura. Aprovechando ahora, no sé cuánto van a durar los episodios. Igual estoy cortando y luego el siguiente vídeo no tiene presentación o algo. Porque no sé si jugarlo todo de tirón o ir parando. Mejor me pongo de 15 minutitos. Llegamos 6, creo. Así que en algún momento va a ver la cosa. Están comiendo a alguien, ¿no? Por lo que parece. Cuando quieras abre los ojos, eh. Tú, todo a tu ritmo. Que tienes zombies alrededor, pero no importa. ¡Oh, p***! ¡P***! Lo dicen esos los... Los p***. ¡F***! ¡Muy p***! ¡Hey! ¡Hey, oficero! ¿Estás bien? ¡A ver! ¡Estoy de vuelta aquí! ¡¿Oficero?! ¡Oh, eso no se ve bien! ¡No fue ejecutado por la cámara! ¡Patada! 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 ¡Madre mía! ¡Patada! ¡Vale! ¡Miramos! ¡Miramos! ¡Vamos con el joystick izquierdo y para afuera! ¡Oh, hostia! ¡A ver si va a haber algún zombie por aquí cerca! Porque está como un rastro de sangre, como si lo hubiesen sacado del coche. ¡Oh, hostia! ¡Vale! ¡Oh, hostia! ¡Oh, hostia! Bueno, deciros que quizás en este juego los gráficos no son acostumbrados a los gráficos de los nuevos juegos de la PS4 y Xbox One, pues quizás no es para tanto, pero deciros que la historia de este juego es espectacular, a mi es lo que más me gusta, una buena historia, que luego los gráficos están bien, bueno, pero... La historia es lo importante del juego para mí. Está vacía, bueno, pues mete el cartucho que hemos cogido, pero vamos a ir cargarlo sin estas esposas. Bueno, pues... No me gusta mucho, tienen que acercarme, pero... No, parece que no va a responder. Las llaves... Aquí... Es que eres tonto. Si tienen que caer justo al lado de la boca, no te jode. Esta musiquita... A ver, nos quitamos las esposas. Cargar el cartucho... No sé por qué no lo puede cargar y por si acaso viene un zombi o algo, pero bueno. Me gusta tomarse las cosas con calma este tío. Uy... Hostias. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Es un zombi, tira pa' atrás, anda. Escopétala, escopétala, escopétala. Escopétala, escopétala. Que no ha girado la cámara, tú. La sensibilidad. Y se le cae el cartucho, es que es tonto. Es que es tonto. Cógelo. Recorre, corre, 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 corre. Me la acabé. Menos mal que... No tienes que apuntar tú ni nada. Solo tienes que... Poner mas o menos el... El pack en su cabeza. Buf. No, no. Primer zombi... Primer zombi fuera. La piel está rota y huele como mierda. ¿Qué diablos es esto? ¿Estás muerto? ¡Hey! ¿Estás muerto? ¿Hola? ¿Por qué no se me levanta el muñeco? Hostias. ¿Y eso? ¡Vamos a alguien! ¡Hace un... ¡Hace un zombi o es un... Hostias. Media hora para ver la silueta al fondo, tío. Parezco un mongolo. Eso sí que es un zombi. Tío, la escopeta, ¿no? O solo había un cartucho. Es que es tonto, tío. Se tropieza con todo y se te cae todo. Corre, corre. Vale, va solo, ¿no? Va solo, va solo, va solo. Bueno, bueno. No había un zombi y ahora está todo esto... Petadísimo. Se vuelve a caer. Una casa, una casa, una casa. La soltamos. Se la pega y... ¿Pasará el lavallo o no...? No pasa la lavalla. Son tontos, ¿no? En teoría no saben saltar. Igual no se revienta nada. Se ve como que os corroen contra la madera. Disparos. Se la aspiran. Bueno, parece que nos hemos... Nos hemos librado por poco. Es un poco patoso el personaje este, ¿no? No sé cómo se llama, no sé si lo han dicho antes. Pero... Pero joder. Estamos en un pueblo o algo. Eh... Bueno. Creo que lo vamos a dejar aquí por el primer episodio. Eh... Espero que... Que os esté gustando. Eh... En el primer... En el siguiente capítulo pues entraremos aquí en la casita y miraremos a ver qué hay. A ver si hay alguien en vivo o... Seguramente habrá algún zombie por ahí. Un medio muerto y... Un pegar a otro susto. Pero bueno. Espero que os esté gustando tanto como a mí. Si es así, pues... Dejad vuestro me gusta. Comentad. Ayudadme todo lo que podáis porque... Lo he dicho. Nunca he jugado este juego. Y... Nos vemos en el siguiente vídeo. Me ayuda. Bueno. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Gracias!